Bueno, acabamos de llegar al apartamentito que hemos alquilado. Bueno, es que hay todas las cosas por medio. Mira un saloncito o comedor con su tele. Aquí tenemos nuestra cocina, que como no hemos traído nuestra comida, para no gastar, súper. Y esto es lo que más me gusta. Bueno, mira qué terraza más chula. Esta es la dormitoria de matrimonio, que es donde está mi hermano con su mujer. Mira qué terraza para estar esta noche aquí cenando o comiendo. Y mirad qué piscina. Lo único que hasta el día 30 de junio está encerrada por el COVID. Pero mirad qué residencial más chulo con apartamento. Pues nada y menos, la verdad. Porque además hemos buscado con cocinitas para hacernos de comer. Y uy, aquí qué chulo pasar por la noche. Bueno, la verdad que yo voy a dormir en el sofá que se hace cama. También hay una cama por si hubiéramos venido cuatro personas. La cocinita está súper. Nuestro cuartito de aseo. Ah, sí, espera. Bueno, esta soy yo. Cuartito de baño, que estamos monos. Mira con su armario con las toallas y todo. La verdad que sí, porque en el dormitorio se está cambiando mi hermano. No quiero sacarlo. Estoy sacando medio dormitorio para no pillar. Ay, qué bonito el cuadro de encima de la cama. Merci. Mira, una cama super teoria. Mi hermano que se está poniendo la ropa. Pues nada. Un apartamentito muy chulo. Muy coquito. Súper. En Torre del Mar vamos a desconectar unos rígitos de tanto agobio. Ay, lo que más me gusta, te lo juro, de verdad. Esto es lo que más me gusta. Ah, qué chulo. Qué bonito. Bueno, pues un encuentro familiar en Torre del Mar. Que ya hacía falta. Pues muy bonito el sitio, la verdad. Guay. Súper. Besitos desde Torre del Mar, 15 de junio del 2020.